Gracias, qué gusto saludarles. Darwin Hernández, jefe de la CIA, él es el de la sección de investigación de tránsito. Bueno, al final, ayer, pues, este, esta persona oficial perdió o murió producto de este accidente. Ustedes, al final, qué veredicto tienen, qué gusto saludarlos. Sí, muy buenas al pueblo hondureño. Lamentar que sigan falleciendo hondureños en estas circunstancias. Ayer, pues, en horas de la tarde, este accidente en el anillo periférico, a la altura de la Quesada, donde salió primeramente lesionado este oficial de la Fuerza Aérea, fue trasladado con vida todavía al hospital militar, donde horas después, pues, lamentablemente falleció. La sección de investigación de accidentes de tránsito, pues, hizo todo su trabajo y se pudo determinar que el exceso de velocidad fue la causa principal de este accidente de tránsito, ya que el conductor de la camioneta Honda que CRB venía a exceso de velocidad, perdió el dominio y control del mismo, saltó la mediana y vino a colisionar de forma frontal con el vehículo que conducía el oficial, pues, inmediatamente fue puesto a orden de la Fiscalía y del Ministerio Público en horas de la mañana por tres delitos, conducción temeraria, homicidio imprudente y los daños que provocó al vehículo. Ya él es un joven de 19 años que ya también salió con lesiones de gravedad, está hospitalizado, pero se encuentra bajo custodia policial. Entonces, en contexto, al principio se manejaba que el vehículo que conducía a la persona que falleció era el que había ocasionado, sin embargo, ya la investigación ha cambiado. Así es, esto, como le digo, esto es un trabajo de investigación, esa era una hipótesis inicial, pero ya una vez haciendo los análisis exhaustivos como videos, también el análisis de los daños, las trayectorias, pues, se pudo determinar que era lo contrario y, como le digo, por eso se remite a la persona que provocó el accidente de tránsito. Le consulto, ayer le decíamos nosotros que los fines de semana es donde más accidentes viales se dan. Hasta esta hora, en las últimas horas, ¿cuántos accidentes tienen contabilizados a nivel nacional y cuántas personas han muerto? Sí, lamentablemente, este fin de semana ha sido bastante accidentado, ya tenemos 63 accidentes de tránsito, más de 30 personas lesionadas y, lamentablemente, 15 hondureños que han perdido la vida en hechos viales. Tenemos una disminución en comparación al año anterior de 134 muertos menos, pero, como le digo, no es lo suficiente, tenemos que seguir trabajando en esto y le pedimos prudencia a los hondureños ahorita en la hora de la tarde que salen los famosos bolos goma, que también provocan bastante accidentes de tránsito, les pedimos que sean prudentes y que respeten las normas de circulación. ¿Principal causante de accidentes y muertes? Aquí, el fin de semana, es la velocidad y el consumo de bebidas alcohólicas. Perfecto, Darwin Hernández. Bueno, qué lamentable. Oiga bien, son 15 hondureños en las últimas horas que han muerto en más de 60 accidentes a nivel nacional. Mi contacto a esta hora, con ustedes, Estudios Principales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!